¿Custa lo que ves? ¡No! ¡A nadie le gusta! ¡No es cierto! ¡A mí me gustabas! Al principio Igual a mis amigas Tu plan malvado te cambió De quien eres en realidad ¡Basta! ¡Cállate! Tuviste tener los amigos Y la aceptación que querías Si tan solo te hubieras aceptado ¡Eres Nayur-senso de un querer! ¡No! ¿Qué tal si volvemos a empezar, Casey? Amigas ¡Olvídalo! ¿Cómo te atreves a decirlo, Six-Satara? Toda la escuela La ciudad entera sabrá Quienes son las Super Hero Girls en realidad Su secreto como superheroína ¡Se acabó! ¡Se acabó! Lo sentimos mucho, sí Está bien Saben quién soy ahora Y todos lo sabrán, supongo